Otro día más aquí en Cerebros en Desarrollo, perdón, y bueno, agradecerles por su presencia. Hoy vamos a hablar de un tema y vamos a tener una serie de cápsulas muy interesantes hablando sobre un tema que a todos nos fascina, que es el neurodesarrollo. Y cómo existen diferentes percepciones y diferentes situaciones para ir viendo cómo se va a desarrollar. Hoy no está conmigo Juan Carlos García, que ahorita viene para acá. Agradecerles ayer por todo su entusiasmo y todas sus ganas. Tuvimos una súper charla con Pedro Fernández, cantante, autor y demás. Estuvo increíble. Ojalá la puedan ver. Está todavía en la página de Facebook. Síganla viendo. La verdad es que tuvimos una plática. Muchísimas gracias a Pedro. Muchísimas gracias a la gente de Powerchair Football, que nos ha estado ayudando muchísimo. Fíjense que aquí la idea es que los chicos que tienen problemas para jugar fútbol y que necesitan silla de ruedas lo puedan hacer. Pero también ya se está planteando que chicos con el espectro autista, y esa es otra propuesta para la gente de Powerchair Football, que pudiéramos empezar a ver y aprovechar cómo vamos moviéndonos para poder hacer también algo con chicos con TEA y que pudiéramos hacer ahí un buen grupo. Les recuerdo que están todas las cápsulas de nuestros terapeutas. Para que las puedan ver a través de la página de cerebrosendesarrollo.com. ¿Y qué más? El martes que entra tenemos... La semana que entra es una semana muy especial. Bueno, mañana les recordamos que a las 9 de la noche por el Facebook tenemos una serie de invitados de lujo para hablar sobre irritabilidad infantil, sobre todo el niño irritable, explosivo, básicamente el preescolar. Vamos a tener gente de varios países latinoamericanos. Y la semana que entra es la semana de El Cerebro. Vamos a hacer la celebración mundial del cerebro. Aquí viene Batman. Compadre, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Sí te compras, ¿eh? ¿Cómo ven? Me entón cuadrado. Sí, no, no, no. Barba partida. Barba partida y todo. ¿Qué más? Me voy a comprar una güera así como el doctor. Y entonces, para que estén checando los cerebros del cerebro, vamos a hablar sobre todos los avances en el estudio cerebral, ¿no? Desde el conectoma, conectometrías, perfusiones cerebrales y lo que hoy sabemos sobre el desarrollo cerebral. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, ¿cómo estás? Muy contento. Después de la plática de ayer, estuvo muy bien. Con Pedro Fernández, un tipazo, ¿no? Tipazo, tipazo, Pedro Fernández. Muchas gracias. Tenemos varias sorpresas que vienen por ahí. También nos gustaría muchísimo que nos digan qué les parece esta nueva sección que tenemos en Cervezas en Desarrollo, no en las entrevistas. Si les ha gustado, si les ha motivado, si les están... Para que lo puedan ver, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Y qué piensan de las... Si les han servido las cápsulas de las terapias? ¿Y otras cosas que estamos planeando más para... Estamos planeando tener invitados todavía las siguientes semanas. No se pierdan el próximo martes 21. Andrés Iniestra, de los Pumas de la UNAM. Hola, Pumas. El número 10, el capitán del equipo, ¿no? Nos va a platicar un poquito sobre toda su experiencia de vida. Y vamos a estar trabajando sobre contenido nuevo, como el de día de hoy, ¿no? Que nos lo han pedido muchísimo y es hablar un poco acerca del neurodesarrollo. El doctor Barregan nos va a decir... Nos va a hablar en general qué es el neurodesarrollo. Y después les tengo preparadas tres laminitas ahí que vamos a proyectar, ¿no? Para ver un poquito de qué se trata. Las tomamos ahí de una página española. Bastante buena, bastante didáctica, que nos gustó mucho. E iremos platicando y respondiendo a sus preguntas. Seguramente... Iremos desde el recién nacido... Y vamos a ir avanzando. ...partante, preescolar... Así es. ...escolares hasta llegar a los maridos, para que nos entiendan. Y que eso está complicado. Está complicado, pero hasta podemos... Pero, a final de cuentas, lo que queremos hacer, y no se desesperen, es... Seguramente nos llevarán algunos capítulos en diferentes cápsulas, el poder ir llegando al grupo de edad al que su hijo pertenece. Entonces, no vamos a tocar todo el día de hoy. A lo mejor nos vamos a ir espaciando dos o tres cápsulas, lo que le parezca. Pero es muy importante porque siempre le pueden decir... Acuérdense que quedan grabadas tanto en la página de Facebook como en nuestro canal de YouTube. Ojalá nos puedan... ¿Cerebros en desarrollo? En todo, en todo. ¿Facebook? En Facebook, en Spotify, en Instagram. Porque siempre es muy importante esto que estamos haciendo. Ahora, voy... Hablando de neurodesarrollo, quiero dar algunas pautas iniciales. La primera es... Hay muchísimas percepciones. No hay una realidad pura en el neurodesarrollo. Eso es importante porque a lo mejor de las cosas que uno va hablando... O sea, nos apegamos mucho a la parte académica, a lo que se sabe, pero hay diferentes percepciones para que no se sientan... ¿No? Porque hay gente que se puede sentir un poco... Oye, pues es que a mí me dijeron esto, me dijeron lo otro. Han cambiado. De repente hay modas, hay situaciones. Y nosotros tratamos de mantenernos en lo que por lo menos se sabe. Y hay una evidencia científica. Entonces, no es que lo que digan... O sea, y eso es importante porque a lo mejor si ustedes les han dicho otras cosas. Claro. Que es como el otro día tú lo pusiste perfecto, ¿no? Como el termómetro este, ¿no? Que mide la temperatura y que decían que mataban neuronas. Y yo decía, uh, sería maravilloso porque a los residentes aquí les podría poner eso. En el área del comportamiento y el seguimiento de instrucciones. Los residentes, exactamente. A ver, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Tac, tac, tac. Y no. Eso se llamaba frenología, ¿no? Fue en París hace el siglo pasado. Donde se decía que había ciertos lugares. Y desde ahí empezó el neurodesarrollo. Entonces, bueno, esto lo voy a comentar así de que como de las perspectivas que se tienen. Y de algo que es muy interesante y que siempre se ha hablado. Que es entre nurture versus nature. Y perdón que lo ponga en inglés, pero se entiende muy bien el concepto entre dónde te quieres poner en el desarrollo. ¿En qué es la naturaleza la que marca el proceso del desarrollo o es la educación y lo que hacemos la que marca el proceso de desarrollo? Y como papás y como médicos y como terapeuta y como maestros es fundamental que sepamos nosotros qué consideramos. Porque si tú consideras que todo está dado por la naturaleza y el destino, pues no habría que hacer nada. Si tú consideras que todo está dado por lo que tú haces, pues entonces hay una variabilidad. Sería imposible poder sostener el proceso del desarrollo. Porque imagínense toda la cadena de fenómenos que se van dando cuando yo establezco algo. Entonces, algo de lo que es interesante porque, por ejemplo, un psicólogo que a mí me encanta y que es Russell Barkley. Él decía, por ejemplo, que el comportamiento está en un 80% establecido por mis géneros. Depende mucho entonces qué tan probiologista o no sea. Y ahí podríamos sentar en un fenómeno de discusión. Entonces, todo lo del desarrollo siempre está en discusión. Pero esto es para decirles que en este gran abanico puedo tener el que piensa que hay que ponerle desde el embarazo música a mi bebé. Y hay un proyecto que está haciendo Javier Escamilla muy interesante sobre eso, de estimulación intrauterina. Hasta, les digo, el decir, pues no importa, ¿no? No importa si le pones música guapachosa, clásica, lo que quieras, mexicana. Si al final del camino él se va a desarrollar como él quiera. Y si ustedes se fijan, siempre va a haber el pediatra y el pediatra, las terapeutas, los médicos, los neurólogos. Siempre nos vamos a mover entre estas líneas. Y es bien interesante porque mucha gente vamos hablando, y siempre me dicen eso, de las experiencias que en realidad me enseñó a mí, mi mamá. Y no necesariamente, ¿no? Entonces, de repente, yo digo a los muchachos, a los residentes, hablando y dando consejos. Y muchos de los consejos que dan son de lo que les enseñó su mamá. Y lo seguimos haciendo nosotros. Y yo también lo sigo haciendo, ¿no? Y lo adaptas, ¿no? Lo adaptas. Lo vas adaptando y la realidad es que conforme vas aprendiendo, vas necesitando mucha información que te dan tus padres acerca de cómo te instruyeron, de cómo te fueron educando. Y de alguna manera, en algún punto, en alguna de las cápsulas, sí tocaremos esa que es muy interesante, que son las diferencias, por ejemplo, entre el temperamento y la conducta, que eso es muy importante, ¿no? Uno es con lo que tú naces, cómo eres, cómo te comportas a través de todas estas condiciones genéticas que usted decía. Y el otro es proceso de estas conductas que vas adquiriendo a lo largo de la vida para tener cierta respuesta a algunos sucesos que te pueden ocurrir. Entonces, es muy interesante porque de repente dice, es que era así desde chiquito. O sea, desde chiquito ha sido así, desde chiquito es bien enojón. Desde chiquito era chiva. Desde chiquito era chiva. Y hay cosas que no se pueden cambiar, desafortunadamente. Estás haciendo tus conductas y ya no las cambias. No, pero es bien interesante lo que tú dices. Y sí hablarlo y entenderlo a los papás les puede servir mucho decir, esto es parte de su temperamento, esto es parte de la conducta. Y entonces tú tienes que entender el temperamento de tu hijo para modificar el proceso de conducta de crianza. Y a este balance tan interesante que se ha dado, hoy se conoce como un factor epigenético. Qué interesante. Y este balance del factor epigenético quiere epi del sufijo prefijo mefijo por encima o alrededor del fenómeno genético. Entonces, yo tengo una serie de genes que me tocan. Yo siempre les digo a los papás que es como estas bolas de chicles de colores, ¿no? Que le metes 20 pesos y te salen 3 rojos, 5 amarillos, 6 azules. A lo mejor a ti te tocaron otros. Y de repente es lo que traigo. Claro. Fíjense qué interesante. Hoy se me olvidaron mis lentes. Eso disminuye mi capacidad de percepción y de refracción. No disminuye. Por eso el doctor no nos puso el celular para vernos. No sabemos si estamos viendo, ¿no? Porque no alcanza a ver el celular. Y entonces, pues dijo, no, pues ya para qué. Aquí lo pongo. Aquí lo pongo. Ahí está. Muchos saludos a todos. Muchos saludos a todos. Mis saludos a todos. Ahí estamos, ahora sí. Ya estamos. Estamos como así. Ahí está. Ahí se escucha el audio. Entonces, sí, el hecho de que no te llegas a sus lentes evidentemente va a dificultar y va a disminuir muchos de los elementos que tiene que estar realizando durante él. Claro. Entonces, si yo tuviera esto desde que nací y nunca me lo hubieran corregido, ¿eso hubiera tenido un impacto sobre mi desarrollo general o no? Es muy interesante. Si tú eres, este, los que ven rojo y verde, este, Cindy. Los que ven en vez de rojo. Daltónico. Daltónico. Si tú eres daltónico, pues tu desarrollo va a cambiar, tu percepción visual va a cambiar y eso va a ir generando estos cambios. Entonces, para mí sí es muy importante porque a veces los papás en el desarrollo tienen todas estas preguntas que a veces son bien difíciles de contestar, ¿no? Oiga, doctor, ¿lo duermo del lado derecho o del lado izquierdo? ¿Lo duermo con una almohada de plumas o con una almohada de algodón? Este, ¿le pondré telas hiposensibles o no? ¿Le doy de comer? Yo siempre le decía a Salvador, nuestro querido amigo jefe de gastroenterología, ¿no? Que hoy la moda es... A mí me dieron... Gerber, ¿no? Papillita. Y ahora la moda es que te sueltan el pedazo de carne para que lo chopes y lo arranques, ¿no? Va cambiando, ¿no? Lo platicábamos el otro día. Pero esto que va cambiando, ¿por qué es? Vamos a... Al estilo cavernícola, ¿no? Pero eso... Entonces... No, no, fíjense que... Y justo lo que platicamos muchas veces en la consulta, ¿no? Y lo hemos tocado. Parece ser que existe una tendencia a querer un poco apresurar el proceso, ¿no? De adquisición de habilidades. Y con todo esto que ustedes saben, que se llama estimulación temprana y demás, parece confundirnos en el sentido de que... Queremos que se aceleren los procesos, ¿no? Y de repente... Y nos ha pasado en la consulta, usted lo ha visto también. En el sentido donde se inicia, por ejemplo, la alimentación complementaria, ¿no? Ahorita que decía usted, a los cuatro meses de edad, ¿no? Y resulta que de repente hay algunos chaparritos con algunas situaciones del desarrollo, donde a los cuatro meses, por X o Y circunstancia, podría no tener todavía el sustento encefálico consolidado, que eso no sería normal y lo vamos a ver más adelante. Y que de alguna manera también el tono muscular y la capacidad para poder deglutir no está del todo desarrollada, ¿no? Y de alguna manera te empiezas a topar con algunas circunstancias como que el niño no puede consumir pedacitos de comida un poquito más grandes y sigue consumiendo papillas y la mamá empieza a estresar. Y de repente antes lo iniciabas, iniciabas la lactación o la alimentación complementaria a los seis meses, ahora lo quieres iniciar a los cuatro meses y de repente estás en un conflicto donde la mamá dice, bueno, pero ¿por qué no quiere comer? Señora, espéreme tantito, etcétera, etcétera. Lo que es una realidad es que para todos los procesos de neurodesarrollo existe una edad de inicio donde vamos a empezar a ver los primeros indicios de que el niño está adquiriendo ciertos hitos y una edad de consolidación. Cuando escuchan la palabra hitos significa habilidad, una habilidad nueva que el niño está adquiriendo. Nosotros en el proceso de vigilancia del neurodesarrollo lo que vamos haciendo es vigilando que el niño vaya adquiriendo ciertos procesos a determinada edad. Entonces lo vamos haciendo de recién nacido al primer año de vida por meses, ¿no? Y vamos viendo, bueno, pues cuando tiene que sonreír, la sonrisa social, sonreírle a mamá, cuando tiene que sostener la cabeza, cuando tiene que sentarse con ayuda, cuando tiene que sentarse sin ayuda, cuando tiene que empezar a gatear, cuando tiene que empezar a caminar, etcétera. Dentro de los estándares generales. De los rangos. Pues aquí sobre los rangos. Y rangos. Entonces, una cosa es el inicio del hito de desarrollo. Eso significa inicia con el sostén cefálico y la otra es lo consolida. ¿Qué significa eso? Eso ya lo tenemos bien presente y bien puesto ya en el fenómeno de desarrollo. Entonces, en las valoraciones que nosotros hacemos en neurología y su pediatra también lo que hace es poder verificar que el niño vaya adquiriendo y vaya ganando esas habilidades conforme va pasando el tiempo y que lo vaya cumpliendo según lo establecido, lo estipulado, en curvas y en tablas internacionales, con lo cual tienes que ir vigilando que el niño vaya desarrollándose de forma adecuada. Que vaya estando dentro del rango esperado. Entonces, ahí quedamos, estamos los dos totalmente de acuerdo en que tiene que haber por rangos y que el niño va a ir adquiriendo estas habilidades de manera paulatina. Si no consolida o concreta el hito de desarrollo, no queda grabado. Y esto podría hacer que el niño se tarde más en tenerlo o lo vaya perdiendo. Mati, saludos a Michoacán. Saludos, saludos. Y la otra cosa bien importante en el desarrollo y en el aprendizaje y en la vida es se tiene que consolidar el primer proceso para que se dé el segundo proceso, que siempre el segundo proceso es mucho más complejo y difícil que el primer en general. Y así se va a ir sosteniendo y se va a ir sosteniendo y se va a ir sosteniendo. ¿Eso qué implica, entonces? ¿Qué implica? Que primero el niño va a tener que sentarse solito antes de llegar a caminar. Entonces, dentro del desarrollo vamos a tener diferentes momentos. No puede caminar si todavía no ha logrado sentarse. Que de repente también... Puede pasar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Doctor, ¿puede caminar si no ha gateado? Es que mi hijo no ha gateado y de repente me dijeron en la escuela que como no ha gateado va a tener algunos problemas de coordinación motora y que le va a costar mucho trabajo leer y escribir porque el niño no gateó y que además va a ser muy torpe para hacer muchas cosas. Bueno, incluso hay mucha gente y vamos a discutirle, nos vamos a meter en camisas de cebaras y les pedimos a todas las terapeutas que nos ayuden aquí. Que nos ayuden, que nos tienen una mano y que nos den esos comentarios, ¿no? Hay terapeutas que dicen, ni loco, no puede caminar si no gatea. Porque si no, eso va a generar una alteración y daño o no, Cindy, en el desarrollo. Cindy nos está apoyando. Cindy, muchas gracias. Muchas gracias, Cindy. Aquí nos está apoyando, Cindy. Ahorita le voy a enseñar. Bueno, eso es bien importante porque entonces, por eso entender esto es tan importante ir entendiendo si realmente está pasando o no está pasando o qué está pasando. Y, ¿qué más? Bueno, ahora, también hay que reconocer dentro del fenómeno de desarrollo, yo así lo veo, nos quedamos. No, 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 ahí estamos, ahí estamos. Sí, sí, es eso. Que dentro del fenómeno de neurodesarrollo es que al inicio todos los desarrollos están muy juntos, pero conforme vamos desarrollándonos y evolucionando, y aquí estamos hablando en términos generales, normalmente uno lo que va viendo es que cada niño va teniendo un desempeño mejor en diferentes habilidades. Por eso, cuando hablamos del neurodesarrollo, hablamos de diferentes hitos y no hablamos como de un todo. Bueno, vamos, puedes empezar, quiero compartir una lámina antes de pasar a esto, para que la discutamos entre usted y yo y la podamos ir viendo. Es una página que me gusta mucho, de española, este, de... ¿De cuál? ¿De seguro? Sí, sí, sí. Ya le puse ahí, ¿sabe qué? Porque no hicimos nosotros la línea. Sí se puede. Sí, sí podemos grabar. No voy a hacer una... Nada más si le pones, este, en la parte de abajo y a ver si quieres, ya estaba ahí. Ándale, pues es que todavía nos salimos acá, venimos muy desfasados. Entonces, miren, quiero que vean la lámina que les estoy presentando ahí, donde precisamente... Ahí estamos, ahí estamos. Donde estamos observando cómo todo lo que gira alrededor del neurodesarrollo y todo lo que interviene en el proceso de neurodesarrollo. Entonces, como ustedes pueden ver en la lámina que están observando, existen diferentes factores biológicos que pueden intervenir en el proceso de neurodesarrollo. Tenemos la parte endógena, que eso es lo que ustedes están viendo, que tiene que ver con la herencia genética, ¿no? Ya lo veníamos en esta parte. Y los factores epigenéticos, que es lo que decía el doctor Barraga. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la diferencia? Una es los genes con los que nacemos, ¿no? Y que evidentemente están condicionados por mamá y por papá. Y la otra, que es la epigenética, que es todo lo que existe a mi alrededor, es todo lo que el ambiente puede influir para que ciertos genes pudieran... Y recuerden que esa es una explicación, repetimos, para papás. Por eso no estamos utilizando una terminología que sea muy complicada. Si tienen alguna duda, háganosla saber. Pero entonces, la parte epigenética es todos los factores que hay en el ambiente que pueden influir para que alguna de la información genética pudiera llegarse a expresar, ¿sí? Entonces, ahí podríamos llegar a muchas otras situaciones que vamos a ir comentando. Entonces, como pueden ver, en esa parte endógena tenemos tanto la parte de información genética como la parte epigenética. Después del otro lado, van a observar la parte de factores biológicos de tipo exógeno. Eso que tiene que ver, ya lo hemos comentado en otras cápsulas, que tiene que ver con la parte de antecedentes prenatales del paciente. En este caso, el estado de salud de mamá, cómo estaba mamá, el consumo de ciertos micronutrientes antes del embarazo, ácido fólico, su tipo de alimentación, si se patece alguna enfermedad, etcétera, etcétera. Después, los perinatales, que es todo lo que ocurre en el proceso de embarazo, también lo hemos platicado, situaciones de riesgo como infecciones durante el embarazo, amenazas de aborto, amenazas de parto pretérmino, diabetes gestacional, preeclampsia, eclampsia, estados hipertensivos del embarazo, etcétera. Todo lo que pudiera ocurrir durante la formación del cerebro y el crecimiento. Incluso, estados emocionables. Claro. Eso es súper importante, que a veces no se toma en cuenta, y cuando uno le enseñan a hacer las evaluaciones y ver todo lo que le están diciendo a uno es, señora, ¿cómo estuvo su presión al trasonido? Pero a veces no les preguntamos, ¿cómo estuvo su embarazo? ¿Estuvo ansiosa? ¿Estuvo deprimida? Claro. ¿Consumo de sustancias? Todo eso lo tenemos que indagar durante el proceso del embarazo, porque nos interesa mucho cualquier cosa que influya dentro del proceso de desarrollo neurológico e integral del paciente mientras se está desarrollando. Luego, los postnatales. ¿Qué ocurrió después del nacimiento? ¿Cómo nació ese niño? ¿Cómo le fue al momento de nacer? Que también ya lo hemos comentado. ¿Se tuvo que quedar internado por alguna causa? ¿Sufrió de algún proceso de infección? ¿Requirió de oxígeno? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese cúmulo de factores biológicos exógenos evidentemente también pueden influir entonces o llegar a tener algún determinante sobre el neurodesarrollo. Por eso es importante darnos cuenta de todos esos antecedentes al momento de evaluar a todos los pacientes para poder ir determinando si existe algo que influyera en la adquisición de estas habilidades. Después, es importante, viene ya todo eso que influye en el neurodesarrollo y después vamos a ir desglosando cada uno. Decía el doctor, dentro de los factores endógenos, por ejemplo, epigenéticos, vamos a ver algunos factores poligénicos como sería, y aquí lo ponen, la parte sociocultural sociocultural de cada uno de los niños, ¿no? Entonces, puedo nacer yo, por ejemplo, hagamos un ejercicio, puedo nacer yo con una capacidad intelectual, una capacidad cognitiva muy buena, incluso sobresaliente. Sin embargo, si de alguna manera yo no tengo la exposición sociocultural, no tengo la posibilidad de aprender, esa capacidad no se va a ver reflejada, lo cual no significa que el niño no tenga un soporte cognitivo, significa que no tuvo la posibilidad a lo mejor del desarrollo. Bueno, yo te diría, yo me pongo como Manolito el de Mafalda, ¿no? A mí me vale madre, yo de que nazco, nazco, y soy como soy y nada lo determina. O sea, que si yo, y eso es muy, este, esquineriano, ¿no? Muy así de, de... Yo nací, y yo soy lo que soy desde el punto de vista genético, independientemente de si nací en México, Canadá o China, católico, musulmán, sin religión, ¿o no? Sí, claro. O sea, si mi mamá... Y por eso hubo una bronca, este, con Watson y Cricks, y lo comentamos, ¿no? Watson y Cricks, por ejemplo, dijo, y no quiero que suene peyorativo, pero decía, cuando ellos encontraron la fórmula y la estructura del DNA que está hecha con proteínas, ellos decían que incluso el consumo de estas proteínas, que sí tiene que ver con fenómenos socioculturales, va modificando las proteínas que establecen el desarrollo epigenético del enano. En el bien. Claro. Y aquí, en esos fenómenos epigenéticos, donde hablamos de la parte sociocultural, etc., influyen muchas otras cosas, independientemente del nivel educativo, de la situación económica y demás, evidentemente es importante, porque eso lo hemos visto, es decir, pacientes, por ejemplo, que no se alimenten de forma adecuada, sí podría influir de manera epigenética en su desarrollo y de alguna manera influir en la adquisición de habilidades posteriormente. Eso es importante, porque como usted decía, todo pareciera como que todos los niños nacieran con la misma posibilidad de crecimiento. Sin embargo, aunque es así, aunque pudiera ser así, si no hay factores como los que comentamos, evidentemente todo el estado que los rodea, todo el estado ambiental que los rodea, será un determinante importante para la adquisición de habilidades. O sea, que sí tiene que ver si la madre embarazada trabaja o no trabaja. Por supuesto. Tiene que ver si mamá se la pasó, y como yo les decía, no eran los más que me sorprenden, y la verdad las admiro, porque se van de la junta, de la última junta, se van a parir ahí inmediatamente, o quedarte tranquila durante el embarazo. Estar tejiendo como pasaba hace 50 o 60 años, tomando tus tamalitos y tu atole, para ir preparando bien la leche. Porque ahora dicen muchas de las abuelas que las mamás ya no tienen leche porque no toman atole ni tamalitos. Vamos, a final de cuentas es lo que decíamos. Existen procesos que se van modificando y que a final de cuentas lo hemos platicado también en otras cápsulas. Las situaciones actuales obligan a que el embarazo se dé en diferentes circunstancias. Pero fíjate que interesante. Porque muchas mamás tienen esa culpa y decir, híjole, ahora, no, no. Porque lo que queremos demostrarles es que hay tantas variables. Por ejemplo, una mamá que trabaja es una mamá que hace, está todo el tiempo en acción y la dieta cambia, no más por irse a trabajar. Porque seguramente la mamá que trabaja no sale temprano. La dieta, la hidratación. La hidratación que tiene, los periodos de sueño. Claro. Desde el embarazo. Claro, claro, claro. Yo siempre les he dicho, las mujeres, bueno, andan muy fitness, ¿no? La verdad. Pero la verdad es que cada vez hay muchas mujeres que han dejado hacer ejercicio y ya no hacen muchas cosas. Hacen más ejercicio de oficina que otra cosa. Sí. Y eso ha debilitado los paredes abdominales y los músculos. ¿Qué tantos han favorecido que cada vez más niños tengan que nacer por cesárea? ¿O no? Fíjate, y te lo voy diciendo, ¿no? Y a nuestra gente, y no sé ahorita que nos digan todos. Porque de repente hay gente que se quiere agarrar de un factor específico y decir no es... Y no. No, recuerden que cuando hablamos de todas... Esto, todos esos son factores, ¿no? Todos son factores. Son factores de riesgo algunos incluso y lo hemos comentado anteriormente. O de potenciación. O de potenciación. Evidentemente, mientras más factores le vayamos sumando, tenemos diferentes factores. Vamos sumando uno, prematurez, vamos sumando otro, infecciones durante el embarazo, sumemos otro, diabetes gestacional, sumemos otro, sumemos otro. Esta suma de factores, ¿no? Que se llaman multifactores o muchos factores asociados, nos dan como resultado una causa que pudiera entonces influir en el proceso de desarrollo. Eso es importante. Segundo punto, dentro del neurodesarrollo. ¿Qué pasa con algunas comunidades cerradas donde pudiera haber consanguinidad? Ese es un factor también que pudiera ser determinante en el desarrollo, ¿no? Podríamos tener algunas situaciones, algunas enfermedades de desarrollo genético, evidentemente, por consanguinidad. ¿Qué significa tener hijos entre familiares cercanos? Y aquí sobre todo porque hay muchos genes recesivos que se mantienen en las mismas familias. Por eso bien decía mi abuela, vas y te consigues uno de otra familia que ni conoces y ni sabes de dónde viene. No has equivocado. Ahora, fíjense qué interesante, y me voy a ir a... Hubo un estudio súper interesante. ¿Qué tanto la pareja con la que yo ando y decido o no decido pero tengo un hijo, ¿no? O sea, porque no necesariamente siempre están tan deseados. No, es una realidad, ¿no? O se puede ver mucho amor. Es simple y sencillamente un acercamiento físico o qué más tiene que haber para que se genere realmente un producto. Y esto es porque se han incrementado muchísimo los niveles donde las mujeres cada vez pueden tener menos hijos. Cada vez hay mucho más la búsqueda de tratamientos porque es más difícil. ¿Qué factores están impactando sobre que las mujeres cada vez sea más difícil? Y dos es, ¿qué tanto, por ejemplo, tiene que ver el sistema inmune? Y hay un estudio muy interesante porque yo hice mi maestría sobre complejos de HLA que tienen que ver con el sistema inmune. Hicieron un estudio donde se ponían la ropa unos cuates para el olor, diciendo que el olor del olfato humano es prácticamente nulo. Y luego a las chavas las ponían a oler las ropas y la chava oliendo la ropa decía ¿cuál era el cuate? Este olor me gusta. Interesantemente observaron que había casi un 90% de correlación de los HLA. O sea, imagínense qué interesante que hasta para que un produzco nazca no solamente es que me guste el otro o sí me guste sino que a lo mejor hay una serie de factores químicos que dicen el amor es químico ¿no? Pues sí, probablemente que vayan favoreciendo que tú puedas no solo tener un producto sano sino que no contrachoquen o no tengan situaciones que pudieran provocar que el niño no se desarrolle. Eso es muy importante. Ahora, fíjese bien, otro punto, estimulación ¿qué tan importante es la influencia de la estimulación que aquí la ponen como estimulación psicosensorial en los pacientes para poder favorecer el neurodesarrollo? ¿qué tanto la estimulación podría tanto la falta de como la presencia de influir en el neurodesarrollo? ¿qué es otro punto que...? Voy a terminar rápido el cuadro para que luego relación madre relación madre hijo ¿qué tanto la relación entre la mamá y el pequeño podrá influir tanto para la adquisición de habilidades? Y no es nada raro y de repente lo hemos visto ¿no? Estos procesos donde el niño tiene que ser cuidado por X o Y familiar tiene que ser cuidado por X o Y persona que a lo mejor no es parte del núcleo de la familia etcétera y de repente pues solo es cuidado no es estimulado es cuidado ¿qué significa? Pues que no se haga daño que no se... Bueno, te la pongo todavía más así es el bebé reconoce a su madre desde que nace por el olfato y el oído que eso es muy interesante porque estando en la pancita de mamá todo mundo piensa que lo primero que se desarrolla es el oído ¿no? Que eso es muy interesante porque por eso le ponen música y todo este rollo y te ponen los audífonos y Baby Mozart y tal y tal y resulta que no es así que lo primero que se desarrolla es el olfato adentro de la panza de mami y el bebo en la panza de mami si está oliendo porque son sustancias químicas lo que mamá come lo que mamá huele y eso empieza a generar una psicoidentificación del sujeto y una estimulación de estas conexiones ahora ¿qué tanto o qué tanto de más o qué tanto de menos realmente impactan para que tú puedas estimular o inhibir una característica propia que tienes y que le digan a Michael Jackson ¿no? es interesante claro o sea ¿tú puedes lograr que tu hijo tenga los ojos azules? no lo dudo bueno lo dudo realmente tendrías que encontrar exactamente depende tendrías que encontrar a alguien que realmente se lo pudiera ofrecer genéticamente ¿no? aunque tú tuvieras un gen recesivo de ese color y la mamá bueno pero es súper interesante porque entonces es cuando y todos los comentamos porque a veces los papás estamos tan preocupados y yo las mamás tan preocupadas es que no lo estimule tanto y el niño es hipotónico ojo a lo mejor el niño tiene una hipotonía y no tiene que ver porque fue estimulado o no fue estimulado sino porque ya tiene un problema así es y eso es lo que tratamos de hablar para terminar entonces ya hablamos de relación luego posibilidades educacionales lo platicamos posibilidades nutricionales que evidentemente van a desencadenar pacientes con desnutrición podrían entorpecer el proceso de ganancias y habilidades evidentemente y aquí ponen otro punto importante que es el alcance de los servicios de salud es decir tengo o no la posibilidad de tener un seguimiento pediátrico tengo la posibilidad de que me estén supervisando desde la madre desde todo ¿cómo ha cambiado? y eso se los puedo decir en los últimos 20 años ¿no? ¿cómo ha cambiado? cada vez vemos menos afortunadamente hipoxia problemas de asticcia neonatal ha mejorado cada vez ha mejorado más la vigilancia de la madre y hemos evitado desnutrición tanto materna como en el pequeño ¿no? le das a la que a la que sigue por favor muchas gracias entonces hay que ver los comentarios espero que les esté gustando a ver que están preguntando ah regresate acá bueno ahí estamos a ver para preguntar algunos saludos por ahí de quien acá el 5 pevaso vagal les prometo que vamos a hablar el domingo vamos a hacer una cápsula les informo de una vez con el doctor Julio Herminger o algún cardiólogo espero que Julio ya lo comprometo el domingo vamos a hablar de 5 pevaso vagal muy interesante y disautonomías que se están viendo muy interesante porque aparte gran parte de los pacientes que pudieran tener 5 pe o fenómenos disautonómicos llegan a la consulta pensando en que pudieran tener algún fenómeno epiléptico y resulta que en gran parte de los casos no es así entonces es importante entonces eso del gateo preguntan si es neta o no más allá del gateo habrá que investigar no solamente la situación como tal del gateo que es la posición que ustedes conocen precisamente donde el niño se desplaza gateando hay diferentes maneras también de que el niño busque el desplazamiento que es muy importante tú dime así tú Juan Carlos García hay que comprometernos con algo si un niño medio se arrastró y se para pero no gateó tú dices está bien o no que gatee y luego que camine ok la realidad y lo que hemos visto nosotros en el seguimiento a largo plazo la verdad es que no hemos que se comprometa con una postura no no hemos encontrado una relación con algún déficit en la parte por eso le digo la investigación tiene que ser diferente porque pueden existir algunos equivalentes en el gateo por eso ahorita los tocaremos pero no hemos visto como que un niño que haya gateado versus un niño que no haya gateado pudiera tener diferente adquisición de habilidades o luego más rápido lo haga mejor sin embargo si dentro del proceso de adquisición de habilidades del neurodesarrollo si está determinado el hecho de que el niño pudiese gatear o sea si es algo que se busca no está por demás que intentes que el niño gatee porque es un proceso que no gatee no es un dato de alarma no es un dato de alarma siempre y cuando todo lo demás vaya ahora ¿qué puede pasar? que a lo mejor no gatea y te dicen no gateo no termino de gateo porque de repente es que gatea pero arrastra un piecito como que gatea medio raro ya lo valoras no tiene buena fuerza no tiene ningún problema en la cadera no tiene ningún problema en ningún otro lado la otra es se puede arrastrar de nalgas por ejemplo ¿no? puede arrastrarse de nalgas y se arrastrando de nalguitas hasta agarrar un objeto puede tener reptación ¿no? o avanzar pecho tierra también y reptando exactamente y entonces cambiamos de situaciones donde viene de la parte del gateo a la situación de desplazamiento para tomar las cosas vamos a ir tocando un poquito esos temas más adelante ahorita en las situaciones es darles un contexto mucho muy grande y amplio de lo que es el desarrollo entonces hablábamos de esa hora viene este proceso donde sigue la lámina que le estamos mostrando me gustan muchas estas láminas de neuropediatra.org que es una pediatra española que es María José Mas vea el desarrollo anatómico ella pone un desarrollo importante del cerebro muy acelerado dentro de la panza de mami que nos lleva a crecer con un cerebro un perímetro cefálico aproximadamente entre 34 y 35 centímetros eso es muy importante porque entonces vamos a ir hablando de diferentes procesos de adquisición del desarrollo que van coincidiendo también con la el crecimiento o el incremento en el volumen cerebral que lo vamos a ver en la siguiente lámina ahorita que la pasemos pero entonces podemos ver cómo nacemos con un perímetro cefálico de 34 35 centímetros pero al año como lo está poniendo el doctor tenemos un incremento prácticamente de 10 centímetros en el primer año de vida lo cual habla de un crecimiento extremadamente acelerado y que no vuelve a repetirse de esta forma es decir aunque la cabeza va a seguir creciendo a expensas del desarrollo del cerebro nunca lo va a volver a hacer de una manera tan acelerada como lo hizo durante el primer año de vida entonces después va a entrar en un proceso de desaceleración no significa que deje de crecer sino que va a ir creciendo pero más despacio ¿qué tiene que ver esto con la adquisición de habilidades y qué tiene que ver esto con la intervención que se pudiera realizar en un paciente donde te das cuenta que no está adquiriendo esos hitos del desarrollo que tendría que estar adquiriendo es un buen momento para rehabilitarlo me tengo que esperar al año de edad para que para que yo empiece el proceso de rehabilitación ¿qué es lo que tengo que hacer en un paciente que yo voy supervisando el proceso de desarrollo? no sé por eso bueno algo que tengo que decir es por eso es tan importante y es algo que los pediatras o muchos médicos no hacen es medir la cabeza la medición del perímetro cefálico se tiene que hacer como la revisión del bebé por eso es tan importante que el bebé tiene que revisar su primer año de vida cada mes fundamental porque tengo que ir viendo cómo se va dando este proceso recuerden que el tamaño y el crecimiento del cráneo se da por el crecimiento cerebral no es que el hueso vaya creciendo y vaya permitiendo que el cerebro crezca sino es el cerebro en este crecimiento el que va a dar el desarrollo dos evidentemente es el mejor momento para si yo detecto que hay algo que está incidiendo sobre la ganancia de habilidades yo lo pueda detectar y lo pueda tratar por ejemplo un caso muy sencillo tiroides si yo tengo un hipotiroidismo del nacimiento y no le tomo el tamiz por eso es tan importante el tamiz y no detecto que tiene un hipotiroidismo me puede hacer un cretinismo y eso va a generar un problema del desarrollo y puede generar un problema cognitivo de por vida claro totalmente de acuerdo y aquí a final de cuentas lo que decíamos entonces es eso la intervención a través de estimulación temprana de terapias de rehabilitación no tiene que ver con acelerar los procesos porque a pesar de que yo lo meto estimulación a un chaparrito de dos o tres meses de edad no voy a lograr que camine a los seis meses eso es bien importante no es el objetivo de la rehabilitación el objetivo de la estimulación el objetivo de la estimulación es solamente el ir alcanzando lo mejor que se puedan los hitos del desarrollo dentro de lo que usted puso como rangos pero a ver aquí vamos a entrar en un tema muy importante yo un mensaje antes de que se nos vaya el tiempo que yo quisiera dejar desde mi perspectiva es papás tranquilos el desarrollo y los genes que ustedes le pasaban a sus hijos ya traen información genética y tú lo dijiste muy bien para irse estableciendo en el proceso de desarrollo entonces tengo que gozar el desarrollo de mí eso es bien importante y lo que tenemos que hacer o yo lo veo así y vean todo esto ¿no? es dejarme de preocupar de 800 cosas porque como es un proceso que está genéticamente determinado y no voy a caminar si no he sostenido cabeza pues imagínense cómo caminaría si no sostengo cabeza y tronco ojalá pudiera yo a través de darle mucho masajito en los pies que caminar no se puede adelantar el fenómeno esto es muy importante lo que usted dice ¿por qué no se puede adelantar? porque biológicamente neurobiológicamente no está apto no está apto todavía para hacerlo entonces por eso ¿entonces está inmaduro? no fíjese esa es una una de las situaciones que nosotros siempre y que entraríamos en un debate importante para la gente que nos está viendo en este momento de estos fenómenos de inmadurez de falta de maduración etcétera no la realidad es que es un proceso donde el niño va adquiriendo habilidades conforme su sistema nervioso se va desarrollando ¿eso qué tiene que ver? por ejemplo por eso le decía no puede caminar antes de sostener la cabeza es cierto porque los procesos de desarrollo cerebral se van dando del centro ¿sí? del eje del central hacia la parte periférica por eso el niño no va a poder caminar porque necesita fuerza y coordinación en las piernas que son partes distales por ejemplo hasta que se mantenga perfectamente bien sentadito ¿por qué? entonces lo primero es adquiere fuerza en el tronco la cabeza ¿no? para después empezar a tener fuerza y adquirir habilidades para las piernas y los brazos entonces todo el desarrollo se va valorando desde el centro hasta las partes más distales y fíjate más interesante hay un fenómeno ese fenómeno de madurez tiene que ver ese fenómeno de desarrollo de habilidades tiene que ver con un montón de cosas más neuronas más después de eso obviamente sigue creciendo el perímetro cefálico más o menos 50 centímetros como lo ven ahí a los 3 años de edad que junto con ese incremento en habilidades y mielinización que lo tocaremos más adelante vienen otros procesos como la parte motriz fina la adquisición para controlar esfínteres etcétera etcétera después ustedes van a ver cómo a lo largo del tiempo vienen situaciones más complejas como si el lenguaje la comprensión del entorno desarrollo del juicio etcétera etcétera los 10 años la capacidad para determinar identidad personalidad etcétera etcétera le puedes dar a la siguiente por favor quiero que vean la siguiente lámina que es muy interesante y es lo que decía el doctor Barragán respecto a este si puede ser eso entonces ahorita se va a poner para que la vea doc y quiero que que usted establezca esto que comentaba respecto a cómo va coincidiendo con este incremento en las redes neuronales en estas en esta conectividad neuronal a través del incremento del número de neuronas y de sus redes y que eso va a permitir entonces que se puede ir adquiriendo diferentes capacidades durante el proceso de desarrollo ok entonces mira ahí estamos desarrollo de la corteza formación de conexiones neuronales vean el recién nacido con la actividad de conexiones que nace muy pocas conexiones vean el incremento importante al mes al mes de vida que es cuando termina la etapa de recién nacido entonces esto que significa que los procesos de conectividad neuronal se siguen desarrollando fuera de la panza de mamá de una manera mucho más acelerada incluso de lo que lo hizo dentro ¿por qué se da este desarrollo más rápido? hay diferentes teorías pero lo que lo que sí sabemos es que esta serie de estímulos que el niño está viviendo de forma ambiental los sonidos los olores la parte donde él empieza a succionar la parte donde se toca al niño y se empieza a estimular empieza a generar una serie de eventos neuroquímicos neurobiológicos estímulos que empiezan a generar una mayor cantidad de neuronas y de conexiones neuronales vean ustedes esa red voy a decir nomás una cosa bien interesante no es que no lo hiciera en la panza de mamá lo está haciendo se está preparando pero es muy diferente cuando ya lo tiene que ser por sí se nos sacaron el tiempo rapidísimo pero bueno algo que quiero nomás tocar con esto que es el desarrollo bueno nada más para que lo vean fíjense al final cuando ustedes ven ahí 24 meses a los dos años vean ese ese gran árbol que nosotros le decimos siempre es como un árbol frondoso lleno de ramas y de hojas un árbol verde muy verde y frondoso que son conexiones neuronales son neuronas de gran desarrollo y a los dos años es un punto determinante que lo tocaremos seguramente en la siguiente live que vamos a tener porque a los dos años se llevan a cabo o se está llevando a cabo un gran proceso que es el proceso y cambia el proceso y eso es muy importante porque entender que a veces los primeros dos años de vida es difícil establecer algunos diagnósticos porque estamos en procesos de total reconexión ¿por qué un niño no puede caminar antes del primer o cuándo camina un niño y eso les decimos siempre a los muchachos y cuándo pierde un reflejo que es un reflejo ¿cómo se llama el reflejo? Cindy el reflejo del dedo de un pintor muy famoso que es un reflejo que se pierde cuando se mieliniza el 50% del tracto piramidal que va a permitir caminar ¿saben en qué momento se mieliniza el 50% del tracto piramidal? más o menos al primer año de vida ¿por qué puede empezar caminar el primer año de vida? porque ya se mielinizó antes de eso no están las carreteras antes de eso no tengo los highways por lo tanto me cuesta mucho trabajo ganar entonces la estimulación temprana entonces aquí es donde entramos y es algo que los quisiera dejar pensando para la próxima y nos puedan preguntar es es un cerebro que se está desarrollando trae la carga genética y la exposición el generar una sobre estimulación de este proceso puede afectar la conectividad neuronal ojo o es mejor respetar el fenómeno de desarrollo dándole a este cuerpo a este cerebro a estas conexiones a estos receptores porque cuando nace el bebé en los receptores él estaba nadando en el agua de mamá no sabía lo que era digo si se empieza a estirar y ya hablaremos de todo eso no al estiramiento le hemos dicho no como se va fortaleciendo pero cuando nace de repente su piel se tiene que exponer totalmente de acuerdo empieza a escuchar los ruidos la voz de mamá la identifica por la frecuencia pero ya cambió claro el tono de voz y de repente se acerca un señor que le habla mucho los que le hablan mucho de voz marronca y de repente dice pues este cuate que onda claro y no lo ve entonces aquí lo que habría que pensar es dentro y porque ha sido un tema muy discutido es ¿tengo que dar una estimulación temprana o no? pues la estimulación temprana la mejor estimulación temprana que pueden hacer la dan los panos así es ¿por qué? porque desde que el niño lo pegan al seno materno huele a su madre sigue escuchando el corazón de mamá siente este roce de piel con piel y todo eso es un proceso que interesantemente está regulado por la biología y que lo permite esto es fantástico porque usted decía nace nace con pocas conexiones nace con las suficientes para poder sobrevivir eso es lo más importante la naturaleza te nace o te hace nacer apto para sobrevivir ¿qué tipo de conexiones son las que necesitas para poder sobrevivir? conexiones que nosotros respecto a los reflejos que usted decía son reflejos que conocemos como reflejos primarios o primitivos esos reflejos son los que te permiten vivir ¿qué es lo que necesitas hacer? bueno, pues necesitas respirar que tu corazón esté latiendo de forma adecuada necesitas comer por eso está el reflejo de succión por eso cuando nacemos y cuando se pega el bebé al pecho de mamá busca primero el pecho que es un reflejo que nosotros checamos que se llama el de búsqueda busca dónde va a comer y después se pega y succiona no esperas que te dé los five no exacto no, se pega succiona y logra alimentarse a través de estos reflejos primitivos desde ahí empieza el proceso de supervisión neurológica desde ahí inicia el proceso donde tienes que ver que el niño tenga los reflejos primitivos que tiene que tener para el momento donde tú lo estás evaluando y que después esos reflejos primitivos como usted decía se tienen que ir perdiendo se van perdiendo se van perdiendo y también hay momentos para determinar cuándo se pierden los reflejos porque es importante que se pierdan los reflejos primarios o que existan los reflejos primarios de supervivencia y porque se tienen que ir perdiendo eso es muy importante y nosotros lo vamos evaluando porque nos hablaría de algunas alteraciones principalmente en las vías motoras o vías piramidales que el niño en el proceso de maduración como decía el doctor cuando se va minimizando esos reflejos se van anulando y se van sustituyendo por nuevas habilidades por habilidades que ya puede pensar a regular el bebé somos súper interesantes porque independientemente de ser mamíferos y un proceso biológico la mayoría de los mamíferos no solo tienen habilidades para sobrevivir pero para sobrevivir sin su madre lo cual el ser humano no lo puede hacer claro claro ¿por qué? porque el ser humano no solo tiene que alimentar a su hijo me voy a poner muy poético desde el punto de vista no hay musiquita de comida sino el ser humano al tener la corteza cerebral necesita también tener una alimentación cognoscitiva y afectiva totalmente de acuerdo ya lo platicamos ¿no? o sea todo eso o sea yo nazco con el cerebro desarrollado para adquirir habilidades para aprender para todo el proceso de bienvenido a la vida y descubrir mi mundo el reto importante como papás y no solamente como papás sino como sociedad que tenemos una influencia sobre los niños es poner al alcance ¿no? información de calidad acercarnos a los niños de tal manera que les podamos facilitar y proveer ¿no? de la información necesaria para que su cerebro y sus habilidades sean una ganancia de calidad ¿no? eso es lo muy importante vamos a ir tocando diferentes grupos de edad hoy quisimos darles un panorama muy general de la cuestión del neurodesarrollo más o menos para que para que veamos estos factores que influyen cómo nosotros lo vamos evaluando todo lo que comentábamos de la parte ambiental y todo esto esperemos que les haya gustado por favor coméntenos coméntenos si les gusta esta parte de lo que estamos realizando ¿no? o quieren nada más que hablemos de lo que tiene que hacer porque íbamos a arrancarnos ¿no? y esa era la realidad y el plan era arrancarnos de los cero a los tres meses tiene que hacer esto ¿no? del primer mes de vida tiene que hacer esto y luego a los tres esto y luego a los seis esto sin embargo queríamos tocar estos puntos porque consideramos que son importantes para eso Muchísimas gracias a Liliana Guadalupe Beltrán Marlene Mendoza a Rosa Laura y Grupo Jerón tienes todo toda la razón Gianni Mendoza hay cosas que no se pueden reparar el doctor el chido pero ni modo así soy yo un abrazo son excelentes ellos si los pueden buscar dan excelentes terapias Guadalupe Ibañez Ibañez muchas gracias por estarme viendo aquí estamos yo espero que por ello estén todos muy bien y la felicito ayer y la saludó Pedrito el síncope vasovagal el domingo John un placer siempre nos saludos muchas gracias Parmelita Farid Abud lo del gateado ya lo platicamos Cari Pacheco también nos estamos viendo Miriam Gómez Marlene Mendoza el Orlandito Carreño vamos a tener con Orlando el próximo miércoles saludos hasta Colombia nos debería de ver un poquito de café el Orlandito el Orlandito un cafecito es un gran neuropediatra y vamos a estar con él el próximo miércoles 22 en la noche hablando del Día Mundial del Cerebro donde vamos a darles todo lo nuevo que hay y el trabajo integral en equipo que tenemos que hacer María del Socorro mucho saber de la preparación de ambos médicos emociones muy muy agradecida María del Socorro muchísimas gracias María saludos saludos Lulú Gallegos gracias Lulú muchas gracias la mami de el máster machorro ah perfecto un saludo saludos hasta hasta León no Carolina mi querido Jesús Manuel Gutiérrez Tapia me acuerdo siempre de ti desde la secundaria verdad compadre y la previa gracias por estar un saludo hasta Guadalajara hoy no tuvimos muchos comentarios muy buena plática muy buena plática hoy no tuvimos muchas preguntas super hablando bien ok perfecto vamos a seguir hablando de esto leche materna exactamente hablando de este fenómeno postnatal y sobre los cambios genéticos Saria Aguilar muchísimas gracias saludos a Perú saludos saludos a Perú que ayer estuvimos ahí en Perú dando una plática bueno no estoy en Perú que rápido bueno por favor pónganos pónganos este un poco lo que queremos transmitir porque la verdad es que para leer el neurodesarrollo se pueden meter a cualquier revista y puedan leer lo que tiene que ser un niño al mes a los dos meses a los dos meses y nosotros queremos transmitirles nuestra perspectiva otra vez de lo que pensamos en todo este fenómeno del desarrollo y eso te voy a decir por qué porque el otro día vi ahora con esto de las graduaciones y bueno perdón vi una graduación de preescolar donde pensé que se estaban graduando de la universidad de Oxford y fue súper interesante porque dije Valeria Chile saludos a toda la gente en Chile un fuerte abrazo ojalá una palta estaría maravilloso y este y yo pensaba perdón interrumpirlo más para tenia por ejemplo Karina nos pone mis niños tienen cuatro años y todavía no hablan bien dicen solo algunas palabras Karina la edad de cuatro por ejemplo dentro del proceso de neurodesarrollo y lo platicaremos a los cuatro para rápido a los cuatro años de edad un niño tendría que estar hablando lo suficientemente bien para que un extraño como usted o como yo le entendiéramos prácticamente el cien por ciento de lo que dice entonces a los cuatro años eso es importante que a los cuatro años tienes desarrollado el setenta y cinco por ciento del lenguaje que vas a usar el resto de tu así es entonces si tú has notado eso evidentemente consulta con tu ahora entendiendo el proceso de neurodesarrollo es durante la madre si tengo un par de enanos que están luchando por este fenómeno puede ser esperado que yo tenga un neurodesarrollo diferente y si tengo una prematurez y nací antes de tiempo va a afectar este proceso que tú hablabas del desarrollo y si es así y eso lo vamos a hablar es ¿cuándo debería de emparejarse con el fenómeno de desarrollo? totalmente de acuerdo lo interrumpí entonces vio lo de la graduación ¿qué pasó? no bueno me quedé pensando y dije creo que de repente los papás estamos demasiado bombardeados por muchísimas cosas cuando lo importante y vi la foto de un muy buen amigo mío que me mandó la foto de su hijo en la graduación ¿no? o sea y de repente dije qué interesante es lo que los papás estamos percibiendo como lo que tengo que hacer para estimular el desarrollo así es y realmente qué es lo más importante para lograr que este fenómeno que está genéticamente determinado yo le permita como papá establecerse no es estimulación temprana sirve mucho la estimulación temprana en determinadas ocasiones y les vamos a decir ya lo comentamos Mirna por ejemplo si nos haces antes de término no habrá que ver qué tan prematuro es por ejemplo pero les platicaremos en cierto momento vamos a buscar que aunque haya nacido antes de tiempo se empareje a la adquisición de habilidades que con el resto de los niños de término ¿no? eso es muy importante saludos a Coagula por ahí que nos decían Norma nueve años y no habla evidentemente Norma habrá que saludos pues muchos saludos 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 oigan pues muchas gracias espero que les haya gustado más o menos cómo vamos abordando esto iremos preparando entonces el tema de esta manera platicaremos un poco de las experiencias que hemos tenido principalmente la parte de las consultas las dudas más frecuentes que nos que nos preguntan los papás iremos mostrándoles algunos esquemas como dice el doctor Barragán el estudio del neurodesarrollo está escrito en los libros en los libros ya viene qué es lo que tiene que ganar un niño o no creo que lo que falta un poquito de información para ustedes también es qué podría enlentecer el proceso de desarrollo qué fenómenos podrían intervenir en el desarrollo cómo podríamos beneficiar el neurodesarrollo cómo puedo beneficiar el neurodesarrollo y que de repente si tengo que pensar si lo más importante cuando se graduó a mi hijo es llevarlo en una limusina o es que él sienta que logró un escalón más en el desarrollo excelente doc pues muchas gracias a ver nada más para recordarles mañana nos vemos en la noche con una súper súper plática expertos de primer nivel hablemos sobre Niño Irritable ¿verdad? Niño Irritable con el maestro Francisco de la Peña en México con Ana Valdés en Chile con Marita Calderón de Perú con el maestro Juan David Palacio de Colombia y con este mi queridísima amiga Marce Larraguibel también chilena un panel que nosotros no vamos a estar viendo para hablar de todos estos problemas que están habiendo ahora con los chavitos y que se han incrementado en la pandemia sobre irritabilidad y después lo tocaremos recuerden el 22 de julio el día mundial del cerebro tendremos una programación especial para ustedes ese día el próximo martes 21 a las 8 de la noche Andrés Iniestra de los Pumas de la UNAM estará con nosotros vean las cápsulas por favor entren al canal de YouTube síganos en el canal de YouTube vean todas las cápsulas que nos han dado Jesús al final de las pláticas que vamos a dar en el desarrollo tenemos pensado compartir con ustedes una cantidad importante de biografía que sea para papás y eso es el libro que ya tengo y que luego vamos a reimprimir y vamos a dárselos a todos ustedes ok ok saludos Norma saludos milagros este no pues nosotros más bien nosotros disfrutamos de poderles dar esta información muchísimas gracias por todo gracias cuídense mucho síganse cuidando cubrebocas lentes para salir careta para salir por favor síganse cuidando síganse cuidando muchísimo nos vemos el próximo este el próximo mañana nos vemos en la noche nos vemos los likes los martes nos vemos los domingos para las pláticas de la asociación de médicos del hospital infantil este domingo síncope vasodogal no se lo pierdan un tema muy interesante que son desmayos desmayos que podrían tener los niños desconexiones que podrían tener los niños y que no necesariamente tengan que estar asociadas con epilepsia o algún problema de ese tipo este el martes ande de siniestra mañana en la noche niño irritable y todo lo que estamos preparando en contenido para ustedes con mucho cariño cuídense mucho feliz martes nos estamos viendo en la próxima muchas gracias hasta luego